El motivo de esta conferencia es informarles sobre lo que fue la final, este domingo, la final del programa de Grandes Amigos, la final de todas las actividades deportivas, con un gran éxito y una gran participación de centros de jubilados de toda la provincia, en un total de 24 centros, más escuelas deportivas y también algunas otras agrupaciones, en total 13 que participaron. Son todos estos que han venido durante el año participando de las distintas disciplinas deportivas, que después Pedro, que me acompaña, va a dar los detalles de todas estas agrupaciones y centros de jubilados que participaron. Lo importante destacar de este programa, Grandes Amigos, es que responde a uno de los ejes principales de este gobierno, que es la reconstrucción del tejido social y también el fortalecimiento de las instituciones. En este sentido, se ha trabajado mucho desde personas jurídicas, que depende del Ministerio de Gobierno, donde en todo este, digamos, tiempo que se ha llevado adelante el programa de fortalecimiento, se han repadronado más de 50 asociaciones y centros de jubilados. No estamos hablando de personas mayores siempre. Y un total de 37 que ya están regularizadas, teniendo en cuenta que también en estas 37 regularizadas hay nuevas instituciones de centros de jubilados que se han sumado. Así que esto lo destaco porque la forma de participar del programa Grandes Amigos es a través de las instituciones. Entonces, lo que queremos también comunicar en esta oportunidad a todas aquellas personas mayores que de repente no están integrando un centro de jubilados, es fundamental que lo hagan, que se acercen a su centro de jubilado más cercano, que aquellos que, bueno, están en alguna zona donde no cuentan con ningún centro de jubilados, pero de repente hay una población importante, bueno, ¿por qué no crear nuevos centros de jubilados? Porque esta es la única forma, la única condición que se requiere para poder participar del programa Grandes Amigos, bueno, que tiene muchísimos beneficios de todos, ¿no? Desde, digamos, desde los subsidios que ya comenzaron a recibir para, bueno, la compra de equipamiento, para todo lo que necesiten en un centro de jubilados, en una asociación, bueno, tiene que estar regularizados para participar, como lo hicieron ahora en el programa Grandes Amigos, que culminó este domingo, reitero, en el polideportivo Fénix, que fue muy exitoso, donde también nos acompañó a buen tiempo y la verdad la gente estaba muy feliz, disfrutó porque se llevó hermosos premios, pero después esto se publicó en las redes sociales y muchos otros jubilados nos preguntaban por qué no estábamos, por qué, cómo tenemos que hacer para participar, bueno, esta es la oportunidad para decirles que para que puedan participar y nadie se quede afuera, se tiene que acercar a las asociaciones, a los centros de jubilados, que es el camino correcto para poder acceder a todos, a todos los beneficios. El día domingo transitamos la final provincial de Grandes Amigos, este programa que trabaja de manera interministerial, que ofrece y busca desarrollar un fomento de la actividad física para las personas mayores y enfocada más a un punto de vista recreativo. Lo que pretendemos es acercar a las personas mayores, desde Secretaría de Deportes también, como aporte, acercarlas desde el punto de vista recreativo, donde pretendemos que las personas mayores estén en movimiento y que también se puedan divertir, que sea una actividad divertida. Entonces, luego de hacer instancias departamentales, que fueron las que les permitieron llegar a este provincial, donde 470 personas mayores pudieron disfrutar de este domingo de fiesta, de alegría, con un clima que también nos acompañó. Se pudieron desarrollar juegos de mesa, que son juegos de cartas, escoba de 15, chinchón, truco, todos tuvieron sus ganadores. Juegos de mesa también como dominó, jugaron al sapo, después un poco más de movimiento y acción fuera del microestadio, donde también participaron de juegos como el tejo. Adaptamos el predio y terminamos armando 12 canchas de tejo. Tengamos en cuenta que la de Fénix tiene cuatro canchas de tejo y terminamos haciendo una adaptación del espacio para agregar más canchas. Es la primera vez en la provincia que se realiza un evento de este tipo, referido al tejo por la cantidad de participantes que hubo y también estuvieron jugando al pádel y al sapo. Todo esto se vivió como una verdadera fiesta y realmente pudimos apreciar de que se disfruta la actividad y de que se acerca una propuesta para ir desarrollando en los centros de jubilados a lo largo de todo el año. Después pasamos a las instancias de las premiaciones, que también fue un momento de alegría que se vivió con los ministerios que estuvieron presentes desde Desarrollo Humano. Y se entregaron distintos premios, se realizaron sorteos y, por supuesto, después se entregaron dos distinciones o dos premios que fueron los más importantes. Uno al centro de jubilados con mayor participación, que fue el de Unión, que también se llevó de premio un televisor y un equipo de audio con micrófono para el centro de jubilados. Y otra distinción que se realizó para el centro de jubilados con mayor primeros puestos. Que ellos se llevaron dos equipos de sonido, más todos los sorteos que se realizaron durante la tarde. La verdad que estamos muy contentos y satisfechos con lo que se ha logrado en conjunto con todos los ministerios como hemos trabajado para este hermoso programa que es el de Grandes Amigos. Hay segunda edición porque en realidad el programa Grandes Amigos es una política pública. O sea, que tiene como objetivo la recreación y todo este tipo de actividades que redundan en calidad de vida. para las personas mayores. Así que como es una política pública, va a tener su permanencia durante toda la gestión. Y que por supuesto cada vez que cada año seguramente iremos ampliando nuevas iniciativas como esto de que haya más personas concentradas en centros de jubilados para socializar, para que puedan generar sus propias redes de apoyo que se generan en este tipo de encuentros. Así que es fundamental que el programa Grandes Amigos continúe y que, como decíamos, con nuevas iniciativas porque, bueno, podemos ir recreando, haciendo nuevas cosas en el marco de este programa. Una de ellas es, como decíamos, ¿por qué no crear nuevos centros de jubilados? Incitar, motivar a las personas mayores que creen sus propios centros de jubilados o que busquen el centro más apropiado, el más cercano. Pero eso porque es la única forma o es la condición necesaria para poder acceder a todos estos beneficios es ser parte de un centro de jubilados porque la actividad es de manera institucional. Tiene que ver con esta iniciativa del gobierno que es la recuperación institucional. También tengamos en cuenta que después de la pandemia muchos centros incluso desaparecieron, pasaron por una crisis realmente importante. Así que vino muy bien esta política para poder reconstruir muchos centros de jubilados que ya prácticamente no estaban funcionando, se cerraron. Bueno, decíamos, se reempadronaron alrededor de 57 y regularizados. Hay 30 y 33, 30 y pico de centros de jubilados que ya están regularizados y que ya están accediendo a los primeros subsidios para la compra de sus equipos, sus proyectos, porque presentan proyectos y a partir del proyecto que van presentando van accediendo a estos subsidios que les permite llevar adelante sus actividades y todo lo que tienen pensado para su centro de jubilados.